comer huevos y frijoles mi gente aquí en México pero pues de algo nos sirve pues ya ni modo es gratis que le vamos a hacer pero para que voy a trabar yo en México si ya soy hondureño si ya saben que vengo en la caravana que soy mantenido no me gusta trabajar mi gente así que no se hagan chivola yo soy de Honduras y este mensaje no es para todos los hondureños ojo es para nosotros los de la caravana que nos encontramos aquí en Tijuana por decir que Tijuana pues pertenece a Honduras casi mente porque y Haití, los de Tijuana van los que tienen que irse de aquí que tal amigos yo soy Carolina García de la unidad de investigación de Patria 24 7 quiero invitarlos a que se suscriban a este canal que activen la campanita de las notificaciones para que estén muy al pendiente de toda la información y todos los contenidos que día con día generamos para ustedes y antes de empezar a desglosar la información quiero recordarles que están más que invitados a visitar nuestro nuevo canal que es La Patria Grande y en el primer comentario se van a encontrar un link en fijo que los va a llevar a nuestro más reciente video una verdadera chulada mis queridos amigos vayan y apóyenos por favor en este nuevo proyecto que estamos empezando que es con todo el cariño del mundo para ustedes y ahora sí, algo que molesta algo que indigna algo que tiene al pueblo de México muy en descontento, muy molesto son las constantes humillaciones que recibimos los mexicanos o que reciben los mexicanos que están trabajando cerca de nuestros hermanos centroamericanos de estas personas que están en calidad de migrantes en nuestro país que están de paso que quieren llegar a los Estados Unidos y por qué humillaciones bueno, nuevamente están despreciando la ayuda y la comida y es más ahora explícitamente están diciendo yo no quiero trabajar vayamos a ver la siguiente información ya no quiero huevito ni frijoles hondureño varado en Tijuana quiere comer carne y camarones en redes un presunto migrante hondureño se ha hecho viral por sus delicadas declaraciones que de inmediato han sido tomadas como una falta de respeto hacia el pueblo mexicano el sujeto que asegura haber llegado en una de las caravanas migrantes y que ahora se encuentra varado en uno de los albergues de la ciudad de Tijuana Baja California me andan preguntando si me gusta trabajar ya se los he dicho mil veces yo soy mantenido soy de Honduras para qué voy a trabajar en México si me pagan muy poco con 100 pesos yo no voy a poder comprar ni papas refiere el hombre hondureño también menciona que ante la situación que está viviendo en suelo azteca prefiere que lo mantengan pues ya está cansado de comer solo huevo y frijoles y aquí tenemos el video de las declaraciones de este hombre que presuntamente viene de Honduras ya estoy aburrido de comer huevo y frijoles hondureño varado en Tijuana afirma querer que lo mantengan pues no desea trabajar vayamos a verlo Tijuana realmente frijoles huevo y ya estoy aburrido de comer huevo y frijoles mi gente aquí en México pero pues ya no nos sirven pues ya sin modo y gratis que le vamos a hacer pero para qué voy a trabajar yo en México ya soy hondureño si ya saben que vengo en la caravana que soy mantenido no me gusta trabajar mi gente así que no se hagan chibolas yo soy de Honduras y este mensaje no es para todos los hondureños ojo es para nosotros los de la caravana que nos encontramos aquí en Tijuana por decir que Tijuana pues pertenece a Honduras casi mente porque y Haití los de Tijuana no es lo que tiene que irse de aquí porque nosotros los hondureños y los haitianos ya nos adueñamos de este hermoso lugar de Tijuana Baja California así que mi gente yo no se como le van a hacer ustedes tienen que trabajar para mantenernos a nosotros los hondureños y los haitianos claro si quieren seguir viviendo aquí pues en Tijuana porque porque ustedes tienen que pagar sus impuestos para mantenernos a nosotros porque este terreno es de nosotros o piensan que no es broma lo que les estoy diciendo no no esta es la pura realidad yo soy de Honduras y ustedes tienen que mantenernos a nosotros le guste o no le guste ya Honduras siendo yo de Tijuana papá y allí también así que ustedes tienen que ir buscando allá para Rosarito fuera de aquí de este lugar ya para que puedan irse a otro lugar no pero ya déjenos aquí en Tijuana ojo eso sí trabajen mucho para que nos manden comida a nosotros ustedes están invadiendo Tijuana no nosotros los hondureños ustedes tienen derecho a trabajar y mantenernos a nosotros aquí en Tijuana como ven mis queridos amigos de verdad por favor yo quisiera que este video fuera falso yo quisiera que este señor no hubiera grabado semejante perdón la expresión semejante estupidez no se le puede llamar de otra forma y ahora sí si ya me enoje ya me enoje porque con qué derecho siendo extranjero viene a nuestro territorio nacional y yo no tengo nada en contra con Centroamérica o con Latinoamérica de eso ustedes pueden ser testigos en el canal La Patria Grande pero lo que sí me molesta es que quieran venir a pisotear llámese gringo llámese italiano llámese inglés llámese hondureño llámese quien sea no puede venir y yo no voy a permitir y yo no voy a tolerar que vengan a estar pisoteando el territorio de mi país de mi nación con estos argumentos tan estúpidos no se le puede llamar de otra forma esto es es completamente estúpido vienes de fuera te están brindando un techo te están brindando comida te están brindando seguridad para que no padezcas hambre para que tengas en donde pasar la noche y sales con como dicen allá en mi tierra en Tabasco sales con la batea de babas de que no quiero trabajar pónganse ustedes mexicanos trabajen saquen el dinero paguen sus impuestos manténganme porque yo soy un huevón porque soy un bueno para nada porque soy un mantenido y no me da pena decirlo porque eso es lo que ese señor está diciendo nos está exigiendo a nosotros pueblo de México que nos pongamos a trabajar para que al señor le demos de comer de tragar le demos langosta le demos caviar le demos comidas exóticas y carísimas cuando hay cientos de mexicanos que no tienen la oportunidad que él está teniendo cientos de miles de mexicanos que están padeciendo hambre en nuestro territorio nacional y el que está siendo apoyado está despreciando la ayuda del pueblo de México y no solamente eso no solamente eso encima nos está exigiendo o le está exigiendo a los mexicanos que dejen Tijuana que porque el señor ya se lo adueñó ya es su país Tijuana ahora es un país señor este mequetrefe y se lo quiere quedar para él y para el resto de las personas que están integrando la caravana de migrantes y que no tendrían por qué verse embarradas con las arpa de tarugadas que este individuo está señalando así las cosas mis queridos amigos nuevamente México es despreciado nuevamente yo no sé con qué se las da o de qué tamaño los tiene para estar diciendo que se puede adueñar de nuestro país y que encima nosotros tenemos la obligación de estarlo manteniendo pero tristemente mis queridos amigos esta no es la primera vez ya lo habíamos hablado aquí en Patria 24 7 en otra ocasión los migrantes rechazaron agua y comida ellos querían refrescos y pizza ya son incontables los videos que muestran una realidad incómoda los migrantes no aceptan de buena gana la ayuda humanitaria que México ofrece de corazón los mexicanos seremos más agradecidos durante el sismo que devastó la ciudad de México a las víctimas no se le veía rechazando ni una sola botella de agua ni despensas la caravana le ha hecho mala cara a botellas de agua pollo en buen estado jugos y hasta medicamentos de la misma manera dejan en el olvido cobertores nuevos ropa y demás objetos y aquí muestran otro video vamos a reproducir unos segundos de este video bueno saben ustedes que yo nunca grabo videos no hago este tipo así como de documentales o cosas así pero esto lo quise grabar para que todo todo México a que le llegue este video se dé cuenta de cómo están las cosas con las caravanas de los dichosos migrantes ahorita vine a darme una vuelta aquí afuera del Corregidora y bueno pues primero ya están limpiando ya están limpiando con los impuestos de los mexicanos todo el desmadre que hacen los todo el desmadre que hacen los los indocumentados estos pueden ver que hay botellas de agua a los señores no les gusta tomar agua las botellas de agua las dejan casi llenas ahorita vamos para allá la comida una botella otra botella de agua completa la comida miren esto ya es una bolsa de basura esto ya se va a la basura aquí hay fruta entera paquetes de galletas enteras agua entera pasta de dientes o sea no quieren nada de higiene los señores no toman agua ellos toman refrescos si entonces si les van a seguir regalando cosas no les den agua tenles refresco coca por favor coca de 3 litros pues así las cosas en nuestro bello país mis queridos amigos así la situación con nuestros hermanos migrantes y la intención de este video no es que les agarremos odio no es que les agarremos coraje no es que no queramos tenderles el brazo porque por uno no deben de pagar todos lo que si no tenemos que seguir tolerando lo que tendría que pasar es que ellos ya nos estén mofando de nuestra ayuda de la caridad del humanismo del mexicano que dejen de estarse aprovechando están en nuestro país y no están en condiciones de estar exigiendo deberían de agradecer que hay gente buena en nuestro país que quiere ayudarlos porque se preocupa porque ellos estén bien y deberían de ponerse a procesar eso aquí en sus cabecitas analizarlo y empezar a ser más agradecidos porque el pueblo de México no puede seguir haciendo no puede seguir recibiendo este tipo de humillaciones el pueblo de México no tiene la obligación no tenemos la obligación ni con nuestros impuestos ni directamente de nuestro bolsillo estarlos manteniendo o estarles dando una vida con comida finísima que muchas veces a nosotros ni nos alcanza puro refresco porque agua ya vimos tampoco les gusta pues de qué se trata todo esto mis queridos amigos sigo enojada con el señor del primer video que mostramos y de verdad a mí me gustaría muchísimo de verdad me gustaría muchísimo les pido que nos ayuden a compartir este video para ver si esto llega a las autoridades mexicanas y se puede encontrar la forma en la que lo regresen a Honduras porque una persona así una persona con esa mentalidad una persona que es capaz de humillar y sobajar la soberanía nacional no merece ni un solo segundo estar dentro de México yo soy Carolina García de la unidad de investigación de Patria 24 7 recuerden suscribirse a nuestro canal activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que estamos generando para ustedes no olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales ¡Gracias!